Ahora en San Gil, encuentran los mejores profesionales para tu diseño de sonrisa y estética dentofacial, medicina y cirugía estética mini invasiva, cirugía plástica, cirugía cosmética, tratamiento de acné y obesidad. Clínica Ruiz Prada IPS, Dr. Daniel Ruiz Prada y Dr. Rafael Ruiz Prada. Venga y deje sus arreglos estéticos en manos de profesionales. Clínica Ruiz Prada IPS en la carrera octava número 1062 en todo el centro de San Gil.